Estimados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. Debido a las dificultades de algunos estudiantes para ingresar al correo electrónico institucional y adjuntar documentos, a continuación se explica el paso a paso. Primero vamos a abrir un buscador, en este caso Google, y en la parte superior vamos a escribir la página institucional, que es www.conaldi.edu.co, damos enter. Una vez en la página institucional nos vamos a dirigir a la parte superior derecha, y vamos a dar clic en correo institucional. Nos va a salir aquí iniciar sesión. Aquí vamos a escribir el correo electrónico institucional. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí vamos a escribir la contraseña. Vamos a dar clic en iniciar sesión. Nos va a salir esta pantalla, donde vamos a dar clic en Outlook. Esperamos a que cargue. Y listo. Aquí está nuestro correo electrónico. El segundo paso, en nuestro instructivo, es cómo adjuntar documentos o nuestras tareas. Para ello, vamos a dar clic en mensaje nuevo. En la parte derecha de nuestra pantalla se va a abrir una ventana. Aquí vamos a enviar ya nuestro correo electrónico. En Para, vamos a escribir el correo electrónico de la persona a quien vamos a enviar nuestro mensaje. Listo. En Asunto, vamos a escribir una pequeña idea del mensaje que queremos enviar. En este caso, voy a escribir circular número 10. En el cuerpo del mensaje, que se va a hacer en este recuadro blanco, vamos a escribir lo que necesitamos informarle al docente. Entonces, podemos saludar, buenos días, buenas tardes, según corresponda. Y procedemos a escribir el cuerpo del mensaje. Posteriormente, vamos a cargar el documento o la tarea que queremos enviar. Para ello, con anterioridad, debemos realizar la tarea. Y asimismo, guardarla en una carpeta que no sea fácil de recordar. Posteriormente, ya aquí en el correo, vamos a dar clic en el ícono de clip. ¿Qué significa adjuntar? Nos va a salir esta ventana y vamos a darle clic en examinar este equipo. Nos va a salir la ventana de carga de archivos. En este caso, yo tengo mi documento guardado en escritorio. Voy a buscar mi documento. Le doy clic a mi tarea. Y le doy clic en abrir. Espero a que cargue completamente mi documento o mi tarea. Y una vez esté seguro de que ya cargó, voy a darle clic en enviar. Y listo. Queridos padres de familia y estudiantes, este sería el instructivo de cómo ingresar al correo institucional. Y asimismo, enviar y adjuntar documentos en nuestro correo electrónico. Que estén muy bien y espero les haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!